hey leoncillos como están les habla su amigo leoncillo bienvenidos a un capítulo más de este canal en esta ocasión nos encontramos aquí en un episodio más de reaccionando a motos modificadas por suscriptores número 7 que le vamos a dar grasa el día de hoy vamos a darle avance con 7 motocicletas porque ya tenemos varias pero varias ahí en fila y vean nada más creo que está surgiendo efecto estos cursos de locución que he estado tomando así que espero que esta voz sea de su agrado vámonos con estas motocicletas pues vamos a darle la primer motocicleta me la manda uber guillén dice muy buen día leoncillo te quiero mostrar mi motito es una itálica ft 150 modelo 2016 la llamo sueños hechos a mano café raíz vamos a verla bueno pues vamos a empezar de adelante para atrás aquí veo que tiene una adaptación para lo que son las direccionales le puso unas direccionales de varen son una especie de no sé como sliders y ahí están las direccionales y encima aprovechó para ponerle estas luces auxiliares también en la suspensión le puso estos cubre polvos y la botella de la suspensión también está forrada con esta piel el tubo del escape tiene su cinta térmica le puso esta bolsita que se ve muy elegante parece como piel de de serpiente le modificó la suspensión trasera retiró los tradicionales de resorte y puso estos de gas obviamente el color está personalizado customizado por este verde militar brillante el sticker de café racer con el ace ahí y dice sueños hechos a mano pero en la parte de atrás tenemos ese sillín completamente café racer el color del sillín el tapiz perfecto rayado además el loop tiene ya ahí colocado su su tira led de stop maticos doble propósito una chulada brandon hill nos dice hola amigos soy suscriptor de tu canal que por cierto un canal muy chingón a huevo te mando unas fotos de mi moto espero que salga en tu vídeo es una 250 z 2018 y claro que iba a salir pues no sé estoy enamorado de la mariposa negra de los caminos pues vean nada más que joya tenemos aquí una auténtica mariposa negra de los caminos completamente limpia en full black cape a caprovic vean ahí nada más el tapiz con este especie de como le podemos llamar pues es una mallita para que no se caliente tanto el aceite no se te quemen los glúteos no para evitar almorranas me encantó este negro mate matón que le puso unos cubre puños ahí y en el cubre puños pues unas especies de auxiliares ahí adaptadas la verdad que joya que agresiva que musculosa que maligna se ve esta 250 z 2018 josías uriel reyes amador harley davidson street saludos leoncillo te mando un vídeo y adjunto fotos de mi motocicleta harley sé que suele subir de baja cc estaré bien que utiliza en coma sea el momento de redactar pero también a los de media alta o sea de media alta este cilindrada nos gusta que nos chulen las motos trae sus modificaciones su size bar su barrera todo original pero lo último que le hice fue cambiar las llantas por unas más gruesas y el escape suena rico disfrútalo bastante poder y vean que mortal o sea le puso ahí unas pipas pero de trailer eso es lo que trae esta harley davidson street en la parte de atrás trae ahí un respaldo para el pasajero tiene también aquí su fading es que no recuerdo si estas motos ya vienen con este accesorio del cubre polvos en las horquillas pero lo que sea se ve muy bien y si aquí están las burreras mata locos mata patinadas de mosca álvaro campos me mandó su motocicleta y dice que tal leoncillo te presento mi motocicleta revivida desde la muerte espero pueda salir en uno de tus vídeos y que sea de motivación para todos nosotros los amantes de las motos modificadas aquí no todos van a tener tu visión moto base kawasaki kx 250 dos tiempos 1989 motor adaptado de un evento tornado 250 saludos desde san miguel de allende guanajuato pueblo mágico eso como yo bueno pues si básicamente esta moto estaba muerta se ve que no le sirve nada pero qué le pasó o sea se quemó o qué pasó y aquí está el resultado con unos neumáticos pirelli escorpio que son unas cosas robotas súper agresivas ultramatonas escape a caprovic número 20 de competencia filtro de alto flujo un sillín espectacular la pintura pues es otro pedo este manillar me parece que es de los iron racing de aluminio direccionales en la parte lateral o sea una cosa bien bien interesante vamos a ver si mandó foto de la parte de adelante vean estas barras están súper prolongadas todo terreno supervivencia al extremo mad max y vemos aquí que trae el encendido el apagado para esa barra led que es que tiene ahí lo cual se me hace genial o sea se me hace genial le adaptaron ese salpicadero el tanque si parece de un evento urbano algo así bueno qué joya de scrambler superviviente israel villarrio saludos desde mazatlón sinaloa leoncillo aquí te mando unas fotos de mi 250 z 2014 repente empezaron a llegar todas las 250 zetas y vean me gusta mucho la combinación de colores que utilizó se ve bastante bien bueno esto de rechin de regina chain yo sé que es la marca de la de la cadena pero no sé siento que no le va a chido ellos hubiera estado mejor negro full y ya con este color azul metalizado chingón y bueno aquí un poco de urbanismo con este grafiti pero interesante me gusta como sea la combinación paro adiamantado así como el que trae usted no rojas es muy sencillo dice ahí te va esta motocicleta es una 250 zeta y es la lluvia de las 250 zetas tuneadas y vean tiene slider adelante slider atrás bien protegida lo que no está bien protegido pues fue esto de aquí al parecer a es que lo utiliza como para esto un bike y vean los gráficos esos gráficos yo ya los había visto una vez en una motocicleta creo que por ahí en uno de los motoblogs alcanzó a salir esa motocicleta cuando la vi la neta que perrota está esta 250 zeta ahora vamos a ver el frente porque que atrevido neo rojas con lo que hizo el frente esto es una motocicleta estilos toon bike pero también algo así como street fighter y vean qué cosa tan loca o sea es algo que yo nunca había visto ni se me había ocurrido colocar las barras led la iluminación led de manera vertical en la noche debe ser esto una locura habría que ver la funcionalidad a ver si si o sea si realmente son funcionales o solamente se ven bien locotas cerramos con jampier chumacero a ríaga leoncillo aquí te dejo las fotos de mi itálica 125 zeta para tu canal de youtube desde perú y vean que genial que genial se ve bien chida me encanta como quedó esta 125 zeta de veras no parece 125 zeta se ve impresionante las modificaciones que le hizo vean nada más la cantidad de artefactos accesorios modificaciones pero para tener un resultado muy bueno solamente hay una cosa que yo sí voy a criticar qué es lo que bota aquí el faro este faro yo no se lo pondría más bien optaría por poner una barra led aquí así cuadradita quizás hasta se quita el tablero y vámonos recio queda una pinche moto matona la verdad es que toda esta parte de aquí de la moto está impresionante está robusta está musculosa o sea tiene hasta este cable de bujea de competencia ngk o sea quedó bien bien musculosa pero este este no le va bueno como siempre mi opinión importa una mierda pero yo siento que eso bota o sea bota ahí pero bueno entonces espero que sean informados espero que sean divertido para ustedes cuál fue la mejor motocicleta a mí me gustaron varias en esta ocasión varias están muy buenas esa está buenísima lo repito si tú quieres que tu motocicleta tenga la oportunidad de salir en el canal hay que mandar un correo a leoncillo punto negocios arroba hotmail punto com y bueno pues ya los vamos los vamos viendo espero que te hayas informado espero que te hayas divertido espero que te hayas inspirado soy tu amigo leoncillo suscríbete al canal cambio y fuera ah sabes que activa las notificaciones y también mándame fotografías de tu moto procura que salgan así mira así como de ladito quizá de atrás pero procura que salga el escape porque a veces me mandan fotos desde muy cerca y no alcanzan a salir entonces desafortunadamente no las puedo poner pero bueno entonces espero tus fotografías y bueno pues ahora sí ya cambio y fuera ah